Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro virtual en el que lo que tratamos hoy es de tratar los retos de la vacunación de la gripe, en este caso la Comunidad de Madrid. Y para ello hoy nos acompañan cinco especialistas que van a intentar responder a todas las dudas que nos surgen en una campaña de la gripe este año especialmente importante. Nos acompaña hoy María Dolores Laseras, jefa de servicio de prevención de la enfermedad de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes María Dolores, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Está también con nosotros Amelia Carroedia, vocal de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Buenas tardes Amelia. Buenas tardes. Carmen Del Arco, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Madrid. Buenas tardes. Ángel Gil, catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas tardes Ángel. Hola, buenas tardes. Y Este Redondo, miembro del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas y Salud Pública de Semergen. Esther, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un placer. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que vamos a ir ya a lo que interesa. Este año la campaña de vacunación de la gripe, como comentábamos, es especialmente importante porque lo que buscamos es en una época de pandemia en la que estamos es intentar evitar que convivan dos enfermedades que de por sí ya someten al sistema a una gran presión, al sistema sanitario. Y me gustaría empezar por conocer la estrategia de la Comunidad de Madrid. Para eso, Marilo, me gustaría, pues lo que comentábamos, esa necesidad de evitar la convivencia de dos enfermedades como puede ser la gripe y la COVID-19 presenta un reto mayúsculo para las administraciones. Este año, además, se han marcado objetivos muy claros de cobertura de vacunar en gripe. Hablamos de un 75% de cobertura en población de riesgo y mayores de 65 años y profesionales sanitarios. ¿Cómo va a desarrollar la Comunidad de Madrid esta estrategia y qué retos presenta más concretos? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por habernos hecho esta invitación. Y bueno, pues sí, realmente este año va a ser una campaña más complicada porque sabéis que, bueno, para nosotros, para nuestro servicio de prevención de la enfermedad, todos los años la campaña de la gripe nos da mucho trabajo porque en Madrid tenemos muchísimos centros, más de 800 centros de vacunación autorizados para poner la vacuna de la gripe. Y bueno, pues empezamos con pensar cuántas dosis necesitamos, luego hacer los contratos, hacer la distribución, tener todo organizado para que cuando empiece la campaña estén las dosis de vacunas en todos los centros y podamos empezar. Con todo este esfuerzo sabéis que nos cuesta mucho cumplir con los objetivos todos los años porque parece que la vacunación de la gripe, pues no sé, la gente no se la toma muy en serio. Y este año, como nos hemos propuesto, como tú bien decías, no colapsar, intentar colapsar de la mejor manera posible los servicios sanitarios. Entonces queremos queremos conseguir unas coberturas de vacunación mayores, como bien has dicho. Entonces este año estamos haciendo una campaña especial, primero, en primer lugar, informativa a todos nuestros compañeros, a todos los servicios sanitarios, a todos los que ponen las vacunas, a todos los hospitales, todos los profesionales. Entonces eso, en primer lugar, información, información, información. Hemos hecho mucho esfuerzo en mandar notas, en poner toda la información necesaria, tanto en la intranet como en la extranet. Y entonces, bueno, ¿qué hemos hecho para intentar aumentar esas coberturas? Pues primero conseguir más vacunas. Este año hemos comprado 50.000 dosis más que el año pasado y luego, además, el ministerio ha comprado dosis para toda España, que nos ha asignado de forma proporcional, un poco dependiendo de nuestra población y nuestra población a vacunar de riesgo. Y entonces sabemos que si en algún momento las vacunas que tenemos asignadas no fuesen suficientes, podemos tirar de esas vacunas que tiene el ministerio asignadas para nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos. Nuestro reto principal es que no se colapsen tampoco todos los sistemas, porque este año hay muy poca dosis de vacuna en las farmacias y entonces hay muchas empresas, ministerios, en fin, mucha gente que compraba las vacunas por su cuenta que no tiene vacunas. Entonces nos están pidiendo vacunar. Nosotros vacunamos, insistimos mucho, compramos las vacunas para la población de riesgo, para nuestros grupos de IANA. Entonces, hemos aumentado, están aumentando la capacidad de vacunación en los centros. Hemos hecho un convenio bastante importante con el Ayuntamiento de Madrid para que en todos sus centros puedan vacunar a mucha más gente de la que vacunan normalmente. Igualmente, en nuestro Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid y estamos haciendo lo posible para que esas dosis de vacuna lleguen a tiempo, aunque no depende, desgraciadamente, solo de nosotros. Entre esos grupos de riesgo, esos grupos, Diana, que nos comentabas antes, uno de los importantes también son los profesionales sanitarios, que además es el grupo que también ha estado con más impacto en las 9, lo hemos visto, las cifras de incidencia que ha dado el ministerio puntualmente. También se busca un 75% de cobertura, sin embargo, hemos visto que en estos profesionales normalmente las coberturas son del 30%. ¿Se está preparando alguna estrategia especial para los profesionales sanitarios? ¿Alguna forma imaginativa de vacunación que pueda conseguir alcanzar ese 75% de cobertura? Pues mira, ya los servicios de salud laboral de los hospitales ya llevan dos o tres años haciendo un esfuerzo muy importante en ver cómo se pueden mejorar esas coberturas. El año pasado hicimos un grupo de trabajo por primera vez con todos los jefes de servicio de los servicios de salud laboral de los hospitales y entonces hicimos una especie de concurso para ver un poco cómo podían aumentar las coberturas, que compartiésemos las estrategias que tienen unos y otros y luego también para ver un poco cómo podíamos realmente contabilizar todas las vacunas que se ponían a los profesionales sanitarios porque los profesionales sanitarios no se vacunan solo en sus centros de trabajo, sino que a lo mejor se vacunan también en su centro de salud o de forma privada. Bueno, se vacunan y muchas veces esas dosis no se registran. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en que todas las dosis que se pongan se registren. Y este año conseguimos unas coberturas que sobrepasaron el 50% en varios hospitales, con lo cual estábamos muy contentos. Este año seguimos insistiendo y además ellos son los primeros interesados en darse cuenta de que esto va en serio y realmente hemos empezado la campaña hace tres días, pero vemos que nos están pidiendo los hospitales pero las dosis en miles para vacunar a sus trabajadores sanitarios. Tener en cuenta que en Madrid solamente hay unos 100.000 trabajadores sanitarios. Entonces realmente creemos que por el ritmo de que nos están pidiendo las vacunas, este año seguramente vamos a alcanzar mayores coberturas, pero hasta que no terminemos no nos lo podemos comunicar. Ángel, estábamos hablando, María Dolores nos estaba explicando la estrategia de la Comunidad de Madrid, cómo se va a desarrollar, cómo vamos a intentar conseguir el 75% de cobertura. Como catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva, ¿qué estrategias o qué medidas más concretas crees que podrían llevarnos a esa cobertura del 75%? Yo creo que, como bien ha dicho Mariló, es mucha información. Hay que llegar a todos los centros de salud, hay que llegar a todos los hospitales y eso se hace todos los años. O sea que realmente la Comunidad de Madrid invierte, hace un esfuerzo tremendo, igual que todas las comunidades autónomas, para intentar vacunar a la población. Lo que tenemos que hacer es informar y formar a la gente para que entiendan la necesidad y la importancia que tiene la vacunación. Hay un dato muy importante, que muchas veces los profesionales sanitarios a veces no se ven incluidos en los grupos de riesgo. Y dicen, bueno, es que vosotros convivís, tratáis, estáis día a día con personas que sí que son de riesgo y por eso es muy importante que os vacunéis. Ese mensaje, yo creo que poco a poco ha ido calando. Tú decías un treinta y tantos por ciento, la Comunidad de Madrid casi está cerca al 40% el año pasado y yo creo que este año posiblemente se sobrepase. Es verdad que funcionamos un poquito con el miedo, tenemos miedo al impacto que puede tener la coinfección de gripe con la COVID-19, pero bueno, sea por lo que sea, bienvenido sea ese incremento de cobertura. Pero yo creo que hay que seguir. Y luego insistir en que es verdad que se hace un esfuerzo tremendo en los meses de octubre y noviembre, lo decía también ella, en un esfuerzo grandísimo de profesionales. Pero que si alguien se queda sin vacunar y estamos en diciembre, también lo pueda hacer. La onda epidémica de gripe suele empezar en la tercera semana de diciembre y por lo tanto en diciembre también estamos a tiempo de vacunar. Esto porque a veces yo creo que lo que decía Marilo es muy importante porque este año está habiendo más presión para vacunarse también. Y bueno, vamos a ver si la presión nos lleva al colapso en un momento dado. Entonces, bueno, yo creo que saber que tenemos octubre, que tenemos noviembre y que incluso tenemos diciembre para poder vacunar. Esta pregunta me gustaría plantearte tanto a Marilo, a ti como a Esther, porque nos vamos a centrar en atención primaria. Tradicionalmente es en los centros de atención primaria donde se realiza la vacunación, pero se da el caso de que este año estos centros también tienen que convivir con ese rastreo, ese diagnóstico de casos de COVID, que supone una carga mayor para los profesionales. ¿Cómo se conjugarán estas dos estrategias? ¿Cómo trabaja la Comunidad de Madrid para que esto se conviva bien? Y Esther, por tu parte, si luego nos puedes comentar cómo lo estáis viendo o cómo creéis que va a desarrollarse toda esta campaña. Pues mira, es verdad que la mayor parte de las vacunas se ponen en atención primaria. Y este año hay centros pues que, bueno, en general todos los centros tienen más presión, tienen mucha gente de baja, tienen el problema de lo limpio y lo sucio. O sea, por dónde no juntar la gente que va a vacunarse, que en principio está sana, con la gente que va pues porque está enferma o por supuesto porque sospechan que puedan tener un COVID. Entonces hay un tema que hay que tener en cuenta y es que las vacunas se distribuyen directamente desde los laboratorios, desde los laboratorios hasta los centros de salud. Y tenemos un programa, un cronograma establecido con los centros de salud para el reparto de las dosis de vacuna. Porque también hay un problema y es que los centros tienen una capacidad en sus neveras de vacunas, entonces tampoco se puede doblar o triplicar de repente esa capacidad. Entonces, según lo que ellos nos van diciendo de la capacidad máxima que tienen en sus vacunas, hacemos un cronograma de distribución y en lugar de mandarles todas las vacunas a la vez, se hacen cuatro envíos. Se reparten las dosis que más o menos se piensa que van a necesitar en cuatro envíos que se van mandando todas las semanas. Y aparte de eso, una vez se acaben todas esas vacunas, nos pueden ir pidiendo todas las dosis que necesiten. Esto lo que quiero decir es que si en un centro de salud tienen una capacidad para vacunar a 200 personas al día, por mucho que queramos o que quieran ellos vacunar a 500, no van a poder. Es que es imposible porque no tienen ni capacidad de conservar esas vacunas, aparte de capacidad para ponerlas, ni para citar, ni para nada. Entonces, es verdad lo que decía Ángel, hay que tener también un poco de paciencia porque ahora parece que la gente se ha vuelto, no sé, de repente era todo el mundo se quiere vacunar de la gripe. Entonces, estamos un poco, estamos entre eso, la distribución de las dosis a los centros, que en la primera entrega muchas veces puede haber fallos, ¿no? Porque son 800 centros de vacunación. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de calma y saber que vacunas va a haber para todos. Y luego lo que hemos dicho a los centros de salud es que si ellos tienen alguna estrategia, por ejemplo, sabemos que en Las Rozas, lo pongo por ejemplo, tienen tres centros de salud grandes, además, pues ellos han concertado toda la vacunación de esos tres centros en el Polideportivo de Las Rozas, pero esas vacunas no van, nosotros no las mandamos al Polideportivo, son vacunas que son responsables cada centro de salud y cada centro de salud vacuna, vacunará ahí, pero vacunarán ellos con las vacunas que nosotros les mandamos y con el orden de citación que tengan ellos para su centro de salud. Es decir, nosotros no hemos puesto este año ninguna pega para que si algún centro de salud quiera, les hemos dado muchas ideas, ¿no?, que hemos copiado también, pues, de otros sitios y otras comunidades, como pueden ser solamente días determinados para vacunar, o solamente horas determinadas para vacunar, o solamente franjas o mañanas o tardes, o un local, pues, por ejemplo, del ayuntamiento, que esté al lado y que no haya problema en que esas vacunas que se van a poner ahí, ellos son los responsables y las van a poner en buenas condiciones. Luego, aparte de eso, también hemos contratado a dos unidades de la Cruz Roja para que los centros más, sobre todo pensando en que los centros más alejados de la Comunidad de Madrid, que pueden ser consultorios pequeños de pueblos alejados, que tengan problemas porque son pequeños y se quedan sin gente, puedan apoyar a la vacunación y, de la misma manera, irían a sustituir a la vacunación que se hace ese día en ese centro. Con lo cual, estamos también con Primaria haciendo una serie de calendarios para ver una serie de cronogramas para ver dónde pueden ir esas unidades a ayudar a los centros que más necesidad tengan. Esther, llevando esto un poco ya más a la realidad, ¿no?, a tu trabajo diario, a vos diario, ¿cómo veis esta campaña de la gripe? ¿Creéis que puede haber problemas al tener esta sobrecarga de trabajo de vacunación de gripe COVID o la estrategia se está desarrollando con normalidad? ¿Veis que no? Coméntanos un poco cómo consideras. A ver, te comento. Yo trabajo en un centro específico de vacunación y ahora te diré un poco del Ayuntamiento de Madrid y ahora te diré un poco cómo se ha establecido una estrategia pionera por parte de las dos administraciones. Creo que es un hito y que está dando unos resultados magníficos. Ha llevado mucho trabajo por parte de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid poder organizar este sistema en tan poco tiempo y poder organizarlo bien como está funcionando. La colaboración es muy buena y quizás para otros años aprendamos de lo que hemos tenido que montar rápidamente en este año para aumentar coberturas. Y esto es una parte que luego comentaré. Luego está el día a día de mis compañeros de SEMERGEN, de la Sociedad Española de Médicos Generales. Lo que ellos me dicen depende un poco de cada centro y de cada zona asistencial, de cada zona básica de salud y de la presión de COVID que tengan. Pero en muchos centros también por la cuestión del centro no se puede hacer un circuito limpio de vacunación. Entonces en esos centros en los que hay más presión asistencial o los circuitos limpios es más difícil establecerlo. Se han apoyado más las dos administraciones y se está derivando más hacia los centros de salud comunitarios de las respectivas zonas básicas en el Ayuntamiento de Madrid. Hay que decir que la comunidad ha hecho un esfuerzo improbo, ha dotado más de 100 puntos de vacunación nuevos para esta campaña antigripal, además de las dos unidades móviles de la Cruz Roja. Y yo creo que sí que va a ser un éxito en cuanto a tasas de cobertura de vacunación. Es muy difícil hacerlo lo bien que se querría hacer desde enfermería de primaria en todos los centros, porque hay centros en los que se han podido descentralizar un poco las pruebas de antígeno, las PCR, que por la ubicación del centro pueden tener circuitos diferenciados. En otros queda la pena de no poder atender a tanta demanda como hay este año, pero normalmente esa demanda en la derivación está siendo muy fácil hacia otros puntos, sobre todo el Ayuntamiento con el 010, que es un teléfono gratuito de citación 24 horas al día, 24 días al año. O sea, yo creo que se está haciendo francamente bien. Hay zonas de Madrid que mis compañeros, yo he preguntado para trasladaros aquí el pulso, que no fuera solo mi centro que es exclusivo de vacunación, y me han dicho que enfermería está bastante quemada, porque este año que es aluvión las peticiones de campaña de vacunación antigripal, no las pueden atender como les gustaría. Bueno, eso que quede por un lado. Luego, por otro lado, quería comentarte en toda la campaña llegamos del... Yo estoy en un centro que es Montesa, ¿vale? El centro de Montesa. En cuanto a profesionales sanitarios, en toda la campaña de gripe se vacunaron un 41% de los trabajadores del centro. Y en cinco días llevamos un 65% de los trabajadores del centro. Entonces, yo sí que soy optimista, aunque es verdad que somos una isla y tampoco me quiero hacer una situación súper optimista, pero por lo que yo estoy viendo, sí que va a haber un incremento importante en la vacunación del profesional sanitario y en la vacunación también de la población general de grupos de riesgo y de crónicos. Nosotros en cinco días llevamos a administrar cerca de 800 vacunas. Esto nunca ha pasado en nuestro centro. Y aunque hay problemas en el suministro, porque es difícil conjugar todo, aunque nuestro centro tenga muchas vacuna, muchas neveras y se puede hacer, con buena voluntad se está solucionando. Entonces, yo creo que esta campaña es muy especial. Se está trabajando muchísimo en ella, con muchísimas ganas, y cuando eso se hace así, las cosas salen adelante. Y hay que ser optimista porque esto nos está enseñando el camino para temporadas sucesivas. Esa es mi visión. Y luego una cosa que quería comentar a nivel práctico, en relación con lo que ha dicho el profesor Gil. Hay que recordar que siempre es momento de vacunarse mientras que estés en campaña. La vacuna de la gripe tarda unas dos semanas en hacer efecto. Y la gripe vuelve a casa siempre por Navidad. El pico epidémico está entre final de diciembre y final de enero. Siempre estaremos a tiempo de vacunarnos. Y otra cosa que se me olvidaba, que me han pedido muchos compañeros de centros de salud, cuando llaman a los pacientes en algunos centros, como no les pueden atender a todos, están priorizando al inicio de la campaña los grupos de mayores de 65 años. Y me piden calma, paciencia, transmitir el mensaje a la población. Va a haber vacunas para todos. No va a haber problema en vacunar a todo aquel que quiera vacunarse. Se ha hecho un esfuerzo enorme en cuanto a salud pública para abastecerse de dosis de vacunas. Y no va a ser ese el problema. Pero primero vacunaremos escalonadamente a aquellos que más la necesitan. Y primero hay que vacunar a los grupos mayores, a los trabajadores de centros sociosanitarios y a profesional sanitario. Y luego ya vacunaremos a crónicos, a embarazadas, a convivientes. Y también me han pedido que traslade este mensaje de calma. Y Esther, ¿nos preguntabas esa estrategia...? ¿Perdona? Quería Marilo intervenir. No, perdona, es que quería agradecerle a Esther este comentario que ha hecho. Porque realmente estamos viendo que está yendo la gente... O sea, nos están comentando que, por ejemplo, va una embarazada con toda la familia, todos a vacunarse. Con toda la familia. No es eso, tampoco es eso. O sea, es verdad que pone que tenemos que vacunar a los que tienen riesgo de contagiar la gripe, a enfermos que viven con ellos. Pero, como dice Esther, hay que priorizar. No podemos dejar en ninguna... O sea, aunque hay muchas vacunas, no podemos correr el riesgo de dejar sin vacunar a una persona institucionalizada mayor o a una persona que vive de una manera... En un contexto de muy alto riesgo, a un profesional sociosanitario, y no vacunar a un hermanito de un niño que tiene una enfermedad... No sé, o sea, que también se le podrá vacunar. Pero pone en nuestras instrucciones, al final la última es... Se podrá vacunar a todas las personas que lo quieran si hay vacunas suficientes. Pero, desde luego, primero tenemos que priorizar. No podemos dejar sin vacunas a la gente que tiene más riesgo. Muchas gracias, Marilo. Esther, nos comentabas al principio y querías comentarnos esa estrategia tan innovadora que estáis llevando a cabo en el centro. Yo creo que es el momento para que nos comentes cómo habéis trabajado sobre el terreno, esa estrategia que habéis preparado. Mira, desde Prevención y Promoción del Ayuntamiento y Prevención y Promoción de la Dirección General Pública de la Comunidad de Madrid, por primera vez se han puesto, se han sentado las dos administraciones, llevan meses preparando esto desde el mes de junio. Ya han hecho una estrategia pionera en captación de meningo tetravalente para adolescentes, que bajó mucho la cobertura vacunal para hacerlo entre las dos administraciones y, sobre todo en gripe, los centros del ayuntamiento tienen una implantación territorial a lo largo de los 18 o 19 distritos que puede servir de base a través de trabajadores, colectivos más vulnerables y de riesgo, que se vio que podía servir de base para ayudar a la Dirección General de Salud Pública a hacer determinadas estrategias preventivas. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid pensó que podía ser una de ellas la vacunación antigripal. Y del trabajo de las dos administraciones ha surgido esto, que es innovador, que es pionero. Un centro de vacunación internacional como el nuestro, que se dedicaba y se dedica a viajes internacionales, ha venido a apoyar, ahora que ha bajado un poco el viajero o bastante el viajero internacional, a dedicar los recursos a lo que se necesita ahora. Entonces, esa flexibilidad es muy importante tener y ya está tejido las mimbres para próximas temporadas. Eso es lo que quería comentar. Pues ahora me gustaría pasar a la parte un poco más especializada. Esos profesionales que trabajan especializado con pacientes concretos. Primero, con urgencias, que yo creo que sois los que estáis ahí en la entrada de todo, los que seguís además con una presión importante. ¿Tenéis miedo a que haya esta convivencia de pacientes de gripe con pacientes COVID? ¿Creéis que puede llegar a colapsar los sistemas? A ver, yo diría que ya miedo no nos queda. Ya hemos pasado todo el miedo que hemos podido y ya no nos queda más. Una cosa importante que yo creo, o sea que es verdad que la campaña de vacunación es muy importante, pero si miramos un poco lo que ha ocurrido en el hemisferio austral esta temporada, con la pandemia del COVID en marcha, lo que ha ocurrido es que tanto en Australia como Argentina, si te miras las cifras, pues ha habido muy poca gripe y muy pocos virus respiratorios de otro tipo. Entonces, yo quiero creer, la verdad, lo espero con mucha fe, que va a ocurrir lo mismo. Entre otras cosas, porque las medidas que estamos poniendo de usar mascarilla, de lavarnos las manos cada cinco minutos hasta despellejarlas, mantener distancia, no reunirnos en lugares cerrados, esas medidas que las estamos haciendo para el COVID, pero realmente valen para cualquier otro virus respiratorio que tiene el mismo sistema de transmisión, pues funcionarán. Y yo espero que haya una clara disminución en la presencia de la gripe, el respiratorio sincidial, los adenovirus, los metaneumovirus y el resto de virus que empiezan ahora en esta temporada. ¿Qué pueden coexistir las dos? Bueno, aquí los preventivistas yo creo que lo pueden explicar mejor. Hay un fenómeno de que cuando un virus infecta, de alguna forma ocupa el hueco y no deja que se introduzca otro virus. Eso tiene un nombre concreto, que ahora no sé repetirlo, pero seguro que Ángel me lo puede decir. Y también pensamos que eso puede ocurrir ahora, que si estás infectado de gripe, pues a lo mejor no dejas entrar al COVID o si tienes el COVID no puede entrar la gripe. Y en eso también nos basamos para pensar que las dos enfermedades juntas es menos probable que se produzcan. Lo que sí que se va a producir es que una vez que has tenido un cuadro y has tenido un cuadro neumónico o has tenido la respuesta inflamatoria importante, la situación de fragilidad en la que queda el organismo es mayor y una segunda infección, incluso infecciones bacterianas que siempre aprovechan la clarita y pasan por allí puedan volver a ocurrir. Y entonces no vamos a saber cómo se comporta hasta que nos metamos de lleno en la temporada y veamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco de miedo. Bueno, ya digo que es que se nos ha ido perdiendo por el camino, ¿no? Porque ya vamos un poco acción-reacción. Y Carmen, yo entiendo que el papel de los profesionales como profesionales de urgencias es vital también para la captación a la vacunación de pacientes que vosotros identificáis. Pues, no sé, se me ocurre un paciente que acaba de, como dices tú, de pasar una neumonía por una infección por COVID, de avisar, ¿no?, y concienciar y decir, vacúnese de la gripe, no vaya a ser que salga de una y entre en una nueva infección. Supongo que ahí estaréis trabajando intensamente, ¿no?, desde urgencias. Siempre intentamos dar recomendaciones a los pacientes. Fíjate, no tanto a los que tienen cuadros graves, que al final pasan por urgencias, pero acaban ingresando porque son pacientes complejos, sino a los pacientes que vienen por el creo que ayer me iba a dar fiebre, que es un grupo ciertamente que ha desaparecido. Hay que decir que había un grupito de pacientes llamativo que venían a la urgencia casi por cualquier cosa y ha disminuido sensiblemente. En este momento estamos viendo que la gente que acude, acude más con problemas importantes o más importantes de lo que había antes y hemos disminuido el número de urgencias que atendemos. En todo Madrid se ha producido ese fenómeno, ¿no? A estas personas que venían con patologías menos graves siempre les hemos dado recomendaciones. Intentamos transmitir, pues eso, instrucciones de salud, ¿no?, para que se vayan un poco concienciando. Y en esa línea también hablamos, lo que ocurre es que probablemente cuando llegan a nosotros los pacientes tendrían que haber asistido a la campaña de vacunación previamente, porque ya vienen cuando ya tienen alguna afectación y a lo mejor no es el momento idóneo para introducirlos en esa vacunación, ¿no? Hay que, bueno, habría que plantearlo casi en los meses del verano, decírselo para que lo tuvieran en cuenta para la llegada del otoño, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Amelia, vamos a hablar ahora también de, hablábamos de esos pacientes de riesgo, ¿no? De ese grupo de riesgo. Y es verdad que uno de esos pacientes, un grupo, son los que tienen enfermedades cardiovasculares. Y además también, si no me equivoco, la gripe también puede desencadenar. Aparte de enfermedades o de eventos respiratorios también cardiovasculares. Aquí el papel de los profesionales, de los especialistas, es vital para conseguir esa cobertura y para alertar al paciente de la necesidad de protegerse. Sí, es muy importante, todos los años lo es, porque cualquier infección respiratoria puede condicionar una desestabilización de patologías cardíacas. No solo lo que es la cardiopatía isquémica, que precipitaría infartos de miocardio, que se ven asociados a infecciones en general y en particular a la gripe. La gripe con más importancia que otras infecciones puede desencadenar infartos. También insuficiencias cardíacas o incluso arritmias. Entonces, es muy importante proteger a estos pacientes por dos motivos. Lo primero, por el hecho de la desestabilización. En cualquier paciente, pues queremos que no se desestabilice. Pero además, estos pacientes ante una infección, independientemente de que se desestabilice su patología, van a necesitar acudir a urgencias. Entonces, evitar ahora mismo el que acudan a un centro hospitalario donde hay aglomeraciones, donde se pueden reinfectar de otras cosas, es muy importante. Y nosotros tenemos que concienciarlos a ellos. Y ya desde nuestras consultas, yo durante todo el año, siempre a una revisión normal, igual que les digo que tienes que dejar de fumar o tienes que hacer ejercicio físico, les digo vacunación antigripal anual. También necesitan la del neumococo, pero esta, bueno, pues va por otra vía, ¿no? Pero todos los años se tienen que vacunar de la gripe. Porque eso, les protege de desestabilizarse. Y luego, pues tenemos que eso, cualquier persona que ha acudado a urgencias, pues ahora mismo el triaje puede estar enlentecido. Y si va con un infarto y se demora su tratamiento, pues esto puede ser grave. Con lo cual, pues estamos en una época de... Siempre ha sido importante, pero ahora mucho más de proteger a nuestros pacientes cardiovasculares. O sea, por lo que veo también, esta estrategia de vacunación, el trabajo multidisciplinar es clave. Mostrano, Amelia, desde el especialista, tú como especialista, que le dices al paciente, vacúnate, que luego acude a ese profesional de atención primaria. Sí, 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 es muy importante. Porque además nosotros, a fecha de hoy, no podemos vacunar en nuestras consultas. Es una cosa que depende de atención primaria. Con lo cual, el paciente tiene que ser consciente y debe llevar por escrito, porque si tú le dices seis cosas en la consulta, se va a acordar de una. Entonces, no le puedes decir seis cosas y que se acuerde de en noviembre, que en marzo le dijiste que se vacunara. Con lo cual, se lo tienes que escribir en el informe, para que conste en ese informe que también va a atención primaria, y que en noviembre él se acuerde y su médico, pues eso, su médico se va a acordar. Pero él tiene que ser consciente de que es una cosa importante. Y después también implicar eso, implicar a su familia muchas veces, ¿no? Que a veces ellos, pues, tienen la experiencia de que yo me puse, yo es que al día siguiente tuve fiebre o me dolía la garganta. Eso, pues, es incómodo, pero no es vital. Entonces, es muy importante hacerles distinguir lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, la gripe no es tos ni unos dolores musculares. La gripe para ellos puede ser, y lo digo así para que se oigan, la gripe para ellos puede ser una muerte súbita. Y tenemos que prevenir todo lo prevenible. Hay cosas que no podemos prevenir, pero esto sí lo podemos prevenir. Entonces, tenemos que poner todas las herramientas que tenemos encima de la mesa para protegerlos. Muchísimas gracias, Amelia. Me gustaría coger esa pregunta que dejó ahí Carmen para Ángel, o esa aclaración. Ángel, esa convivencia de los dos virus, de COVID, gripe. Cuéntanos un poco cómo puede ser, cómo puede pasar, o si crees que puede pasar, cómo va a ser este otoño-invierno. Bien, el nombre no me acuerdo tampoco, lo siento. Pero sí que es verdad que cuando existe una infección por un virus, el mecanismo de entrada de los virus en nuestras células es compartido por muchos virus. Es verdad que una vez que uno entra, bloquea esa entrada para que no entren otros. Es un mecanismo de competencia entre los diferentes virus. Pero Carmen decía algo muy importante. No hay que olvidarse que las bacterias no comparten ese mismo mecanismo. Y las bacterias, por ejemplo, lo hemos visto en gripe y lo hemos visto también en la COVID-19, que una de las principales causas que les lleva a la muerte o el ingreso en el caso del COVID, es una neumonía a veces producida por una bacteria. Eso también tenemos que tenerlo muy presente. Que el hecho de no padecer una gripe, cuya complicación más frecuente también es una neumonía, una sobreinfección por una neumonía bacteriana, va a permitir que esa persona pueda tener un estado de salud mejor a la hora de afrontar otra serie de infecciones. Por eso la vacunación es verdad que no es una protección directa frente al COVID o frente a la neumonía. Pero si no tenemos gripe y en el hemisferio sur, como decíais, pues se ha visto que gracias a esas medidas de prevención, pero también a que las coberturas de vacunación en Australia llegan casi al 80%. O sea que yo creo que todo junto al final realmente ayuda. Yo creo que eso toda la comunidad sanitaria lo ha entendido y por eso este año hay una reacción, yo creo, hacia el aumento de las coberturas de vacunación. Sí me gustaría decir algo que apuntaba Esther, que yo creo que este año lo estamos haciendo muy bien, lo vamos a hacer muy bien, pero lo que me gustaría, como decía Esther, es que esto se quedase para años sucesivos. Que no digamos, ah, pues muy bien, nos ha ido fenomenal, pues adiós. Sino que poco a poco esta forma de actuar, esta organización, todo lo que este año estamos aprendiendo y todo lo que se está implementando lo podamos aplicar a años sucesivos porque merece la pena. Yo creo que los datos que nos da la red de vigilancia de gripe, de 619.000 casos de gripe, de casi 30.000 hospitalizaciones o casi 4.000 muertes por gripe, pues yo creo que justifica también todos los esfuerzos que hacemos año a año frente a esta enfermedad. Esther, creo que querías comentar algo. Quería comentar en relación con lo que han comentado Carmen y Ángel, la disminución drástica que se ha visto en Chile, en Australia, en Sudáfrica, en el hemisferio austral durante la primavera y la temporada gripal. Hay que recordar que ahí era cuando había una absoluta restricción de movimientos de población. se habían suspendido viajes internos y externos, la población estaba en casa. Ahora no sabemos con un cierto movilidad, que no va a ser, si Dios quiere, totalmente restringida, qué va a pasar con la gripe. No creo que sea interrumpida la transmisión como ha sido en el hemisferio austral, aunque sí que creo que va a estar mucho menos la transmisibilidad por las tres emas, por la distancia social, metros, manos y mascarilla. Eso era un comentario que quería hacer. Luego, otro comentario con respecto a la pregunta de co-infección, y que también lo ha tocado Ángel, es que hace muy poco tiempo se ha publicado en la revista Lancet un artículo de cómo interfiere el virus de la gripe con otro virus muy común del catarro, como es el rinovirus. Y entonces, a nivel experimental, han reproducido las células, con células madres, las células del tejido epitelial respiratorio humano, las han infectado con rinovirus y hasta cinco días después, durante cinco días después de esa primera infección con rinovirus, han querido infectarlas con el virus de la gripe A. Y no se ha podido, en la mayoría de los casos, debido a la primera infección del primer virus que hace como driver a nivel experimental. Y esto, más o menos, puede estar en relación con la producción de ciertas sustancias, como interferón, etc. El primer virus que hace de driver dificulta que haya una segunda co-infección. Pero, sin embargo, también hay trabajos de salud pública inglesa hechos casi sobre 20.000 personas que se les ha testado por PCR para el SARS-CoV-2 y para el virus de la gripe, que demuestran esto mismo, lo que acabamos de decir, que en personas que tenían gripe es más difícil que de positivo PCR por SARS-CoV-2 y al contrario, pero en el escasísimo número sobre 19.000 y solo 58 fueron co-infección de SARS-CoV-2 y gripe, en esos la mortalidad, si coincidían gripe y SARS-CoV-2, se multiplicaba casi por tres, se duplicaba y en algunos casos se multiplicaba por tres en relación a lo que Amelia nos ha dicho de la tormenta perfecta de citocinas, de las complicaciones cardiovasculares, etc. Entonces, esto también, ponerlo un poco de relieve es difícil. Creemos que es difícil que haya una co-infección por ambos virus, pero si los hay, desde luego las complicaciones de la enfermedad se van a agravar muchísimo. Y lo que es mucho más frecuente es lo que ha dicho Ángel, es que se sobreinfecte por una bacteria como el neumococo, para la cual también tenemos vacuna. Validamente iba ahora por ti. Seguro, por lo que ha contado también ahora Esther, que también es importante que dentro de la preparación, digamos, un poco de cara a la campaña de la gripe, hemos hecho un esfuerzo muy importante en revisar toda la historia aquí, bueno, la historia de vacunación de las personas ingresadas, de las personas mayores en residencias, para ver si estaban vacunadas de neumococo, frente al neumococo. Entonces, nos hemos encontrado con la sorpresa de que había bastantes personas que no tenían vacunación frente al neumococo y hemos hecho una captación activa durante todo el verano. Esto empezamos en el mes de junio. Y hemos hecho una captación activa durante todo el verano de todas esas personas mayores que están en residencias en la Comunidad de Madrid para que, de cara a la campaña de gripe, que por lo menos lo puedan afrontar con una vacuna de neumococo al menos puesta. Que eso también ha sido novedoso, no lo habíamos hecho antes. Aquí comentaba Ángel que este año, esta temporada, puede ser decisiva desde la Comunidad de Madrid. ¿Puede ser realmente esta temporada el inicio, o sea, un punto de inflexión en lo que se refiere a la cobertura antigripal? ¿Crees que puede ser el antes y el después, no? Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque la gente va por impulsos. O sea, es que de repente, es que de verdad que nos está llamando muchísimo la atención cómo está yendo la gente a vacunar y la gente que se está yendo a vacunar de la gripe. Que es una cosa, o sea, casi me podría decir exagerada, ¿no? Por lo menos ahora en este principio. Entonces, ojalá, ¿no? Por lo menos yo creo que para los profesionales sanitarios, para ciertos grupos puede que sí. Lo demás, no sé, tengo mis dudas. Ya veremos también cómo evolucionan las vacunas del COVID, ya veremos si hay vacunas combinadas, en fin. Esto es todo un abanico de posibilidades que tenemos de cara a la próxima campaña. No sé, Ángel, ¿tú qué piensas? Sabes, me gusta a mí dar siempre mensajes optimistas. Ángel, yo creo que también es en ese sentido como yo. Sí, sí, sí. Y de cada crisis surge una oportunidad. La oportunidad que nos surge con esta situación pandémica es que hay mucho más conocimiento epidemiológico, vacunológico y de conceptos de transmisión de enfermedades respiratorias básicas por parte de la población. Eso hace que el individuo se empodere, que gane educación de salud, él, su familia, su entorno social. Que esto acabe influyendo en los que toman decisiones en salud. Que las vacunas están de moda, que la gente conoce cómo se producen las vacunas. Eso es la oportunidad que nos ofrece esta crisis del COVID. Y vamos a verlo en ese sentido. Ahora, yo también soy escéptica en el sentido de que no sé si esto va a quedar para próximas temporadas. Sí, yo decía que ojalá quedase. No aseguraba que fuese a quedar, sino que ojalá todo este esfuerzo se mantuviese en el tiempo. Que no se perdiese, porque sería una pena. Yo también me gustaría decir una cosa muy importante y es que mucha gente a veces tiene el recuerdo de las vacunas de la gripe un poco como las primeras que surgieron, las primeras que salieron. Y yo sí me gustaría decir que en el tema de gripe y en vacunas en general se ha producido muchísima innovación farmacológica, muchísima innovación terapéutica y tenemos vacunas que son evidentemente mucho más eficaces, mucho más seguras y que potencian muchísimo la capacidad de producir anticuerpos, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, el resultado que tenemos con las vacunas que hoy en día se están administrando es muchísimo mejor que lo que hacíamos hace a lo mejor 15 o 20 años. Y bueno, como habíamos ido bajando coberturas desde el año 2009 hasta ahora, pues quizás al menos recuperaremos, yo con que recuperemos lo que había en el 2009, que llegábamos a un sesenta y tantos por ciento, me daría por contento. Y además pone en manifiesto que estamos trabajando con vacunas más eficaces y más seguras. Sí, yo creo que el problema de la seguridad es importante porque, como dice Artídele Jarazula, en el mismo mirólogo, siempre dice que la mejor vacuna es la vacuna puesta. Y eso, desde luego, cuando empiezan a hablar de eficacia, que si no es eficacia, siempre dicen, la mejor vacuna, la vacuna puesta. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y yo pienso que la gente que se va a vacunar, que a lo mejor este año se vacuna mucha gente que le daba miedo vacunarse, cuando vea que no pasa nada porque realmente es imposible, absolutamente imposible que la vacuna de la gripe te produzca una gripe, o sea, es totalmente imposible porque no contiene el virus vivo y es totalmente imposible y vean que, pues a lo mejor les duele un poquito el brazo, les molesta un poquito un día o dos días, pero que no pasa nada, pues seguramente esa gente se volverá a vacunar en los años sucesivos. Esa gente puede que sí que la ganemos. A ver, me gustaría... Me gustaría, Carmen... Amelia, quería... Amelia. Me gustaría añadir una cosa en relación a esto de la, bueno, de la concienciación, ¿no? Ya no solo es la vacuna de la gripe, sino como dijeron, bueno, pues en urgencias, la gente ya no frecuenta tanto las urgencias por cosas que sean demorables y luego yo tengo la experiencia, yo trabajo en Asturias, donde tenemos una población muy envejecida y yo llevo ya varios años donde mis guardias en época de gripe las hacía con mascarilla porque no había esa conciencia de la gente de la posibilidad de contagio y muchas veces te decían, estoy fatal, y te tosían a la cara como para demostrarte lo mal que estaba. Esto es una experiencia de muchos años de contagiarte de gripes por esto y que vemos que ahora no ocurre, ¿no? Que la gente pues ahora ya sabe que tiene que ponerse, que tiene que optarse sobre el codo, que tiene que guardar la distancia, que la mascarilla protege... Entonces, yo creo que esto que sí que son cosas que ya estaban desde hace mucho tiempo por escrito que había que hacerlas y que la gente las está tomando ahora. Entonces, si al menos esto queda, yo creo que es una buena cosa en la conciencia de la gente de lo que es la infección y el contagio. Y luego, además, pues yo creo que sí que va a haber... Mucha gente se olvidará, pero muchas pacientes no se olvidarán. Yo trabajo con pacientes trasplantados cardíacos que no se la pueden jugar ni a la gripe ni a otras y creo que sí que va a haber gente muy concienciada con este asunto. Amelie y Carmen, me gustaría, ya que os tengo aquí, ¿vosotros también notáis esa concienciación entre vuestros compañeros, entre los profesionales de vuestros centros? ¿Creéis que vamos a conseguir ese 75% de cobertura de los profesionales sanitarios este año? Pues probablemente sí. A ver, puedo contar como anécdota mi propio hospital, ¿no? En el que, pues durante mucho tiempo probablemente no nos hemos vacunado. Tal cual, no me importa decirlo. Pero luego hubo un trabajo que hizo una compañera sobre el virus de la gripe y estuvo persiguiéndonos durante meses y, al final, pues muchos de los servicios que no pasaban por la sala de vacunas, pues ahora sí que la gente sube. Subes un ratito, que tampoco... Hubo una campaña en la que bajaban las enfermeras de salud laboral por los distintos servicios a perseguirnos para que nos pusiéramos la vacuna y ahora, bueno, pues a veces bajan ellos o a veces subimos nosotros. Hay un movimiento en ese sentido, que es verdad que nunca hemos tenido unas cifras muy altas de todo el hospital, pero yo creo que esta vez sí que probablemente se va a incrementar llamativamente. Y sí, los profesionales, pues unos más y otros menos. Es cierto, es cierto que... Y en una de estas cosas curiosas, también anecdótica, porque es una anécdota y local, o sea, no estoy hablando como presidenta de ese mes, sino como jefe de servicio de urgencias, igual que cayó mi plantilla prácticamente entera con el COVID, se ha contagiado el 75%, que es una cifra brutal. Ha habido cinco personas que han salido indemnes y han estado allí todo el tiempo. Y entonces, bueno, en las muchas teorías, en las de por qué unos se contagian en el día uno de llegar y los otros han permanecido todo el tiempo sometidos y no, bueno, están incluso los inmunólogos analizando el tema de las células NK y los linfocitos, porque podría haber ahí algo. Otra cosa que podría haber, y que la hemos pensado muchas veces para la gripe y para otros virus, es no nos contagiamos de gripe y estamos allí. Y como bien decía Amelia, te tose todo el mundo encima y no llevábamos mascarilla, porque durante mucho tiempo hemos sido poco... Bueno, hemos sido arriesgados, ¿no? En nuestra... y sin embargo no nos hemos contagiado. Y probablemente lo que nos pase es que estamos sometidos como a micro... a las microinmunizaciones que se está hablando ahora, que se están... se pueden estar produciendo con el COVID porque con la mascarilla recibes menos inóculo, tienes pequeñas cantidades y eso hace que tu sistema pueda reaccionar y puedas vencer la enfermedad sin hacer cuadro clínico grave. Pues eso nos lo hemos planteado en nuestro servicio varias veces y bueno, no nos ha... no hemos terminado de concretarlo, ¿no? Pero es una sensación que teníamos en la de que estábamos permanentemente expuestos a múltiples infecciones en pequeña cantidad y que eso hacía que de alguna forma haya personas que no se han contagiado de nada. Yo creo que sí que hay más concienciación entre los sanitarios. Yo me vacuno desde el año que hice el MIR porque no quise protegerme, ¿no? de estar mala cuando hiciera el examen. Más que nada era pues una idea que te rondaba en la cabeza sin mucho conocimiento acerca de ello y luego progresivamente pues ya con conocimiento. Creo que este año los sanitarios se van a vacunar tanto por ellos como por... Bueno, pues nosotros somos una población mucho en vez de absentismo, de presentismo laboral. Muchos años incluso con fiebre hemos ido a trabajar y este año creo que por la conciencia de que no puedes abandonar el hospital por no dejar a la gente con el COVID y tal, la gente también se quiere proteger de no estar enfermo. Y la gente pues tiene hijos, que van al colegio, que todo. Entonces yo creo que sí que va a subir este año la tasa de vacunación. ¿Cómo mantenerla? Pues lo que decíais. Igual desde el punto de vista de que se empieza a ver que no pasa nada cuando te vacunas, pues empieza a generar una pues una costumbre de vacunación. Y luego hay una cosa buena, ¿no? Que ya pues quizá no tanto a los sanitarios que llevamos años luchando con ello, sino más pues a la gente que empieza a vacunarse, como yo cuando era a mí o los estudiantes, se ha lanzado una campaña en redes sociales, que es yo me vacuno, sube tu foto, ¿no? Cruzando la mano sobre el brazo viendo que te estás vacunando. Eso es una moda, pero las modas luego cuajan. Entonces, aunque sea por moda mucha gente, si sube su foto vacunándose, está haciendo campaña a población a la que no llegan las recomendaciones. Es decir, recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que se puede salir en un BOE, el chaval joven o el que convive con una persona viejo no la va a ver, pero sí va a ver que la gente se está vacunando y que lo pone en redes sociales. Entonces, parece un poco tonto, ¿no? Un poco que no tenga sentido, pero sí lo tiene. Hay una población diana que no puede llegar a ella salvo por estas campañas de promoción y yo pues creo que son buenas y que no está de más que subamos nuestra foto vacunándonos, porque siempre hay una población diana a la que puede no llegar otras recomendaciones sin llegarla a esta. Con lo cual, yo creo que es buena cosa. María, yo creo que podrías comentar algo. Sí, quería hacer también una pequeña aclaración, que hablamos todo el rato de profesionales sanitarios, pero que tengamos en cuenta que el objetivo de llegar al 75% es personal sanitario y sociosanitario. Es decir, no solamente los profesionales sanitarios, no solo médicos, enfermeros, auxiliares, sino todo personal sanitario se considera, por definición, todas las personas que trabajan en centros sanitarios o sociosanitarios. O sea, que también todas las personas que trabajan en administración, en limpieza, los celadores que no están considerados, no sé por qué, como profesionales sanitarios. Y bueno, toda la gente que en principio trabaja porque simplemente por el hecho de trabajar en un centro sanitario o sociosanitario tienen un riesgo mucho más elevado que la población general. Entonces, no nos olvidemos de ellos. Pero sí que es verdad que cuando hemos hecho todo el estudio de todo el personal sanitario, porque estas coberturas, como os digo, hay que contarlas en todo el personal, los que más se vacunan son los pediatras. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a tratar con vacunas, a estar siempre manejando las vacunas y saben que son seguras y que son eficaces y confían plenamente en ellas. Y se ve muchísima diferencia, pero claramente los pediatras son los que más se vacunan. Muchas gracias, María. Marta, si me permites un momento, Marta. Sí. Solo quería recordar un tuit que creo que es de hoy. Yo lo he visto hoy de la Agencia Española del Medicamento que recuerda que la gripe no es una enfermedad banal, que recuerda que la quinta causa de muerte en España fue el año pasado la gripe y que nos recuerda la Agencia Española del Medicamento que la mejor prevención para esta enfermedad es la vacunación. Y me he acordado a raíz de lo que ha dicho Amelia del hashtag yo me vacuno, con el que acaba el tuit la Agencia Española del Medicamento. Solo recordar, esto es la quinta causa de muerte en España, no es una enfermedad banal. Bueno, y a esto, a la quinta causa, yo creo que es un número incluso infravalorado, porque la hoja que hay que rellenar por los centros centinela, cuando evalúa las complicaciones y pone causas de complicaciones, pone shock multiorgánico, pone neumonía, pone ingreso en UCI, pero las causas cardiovasculares hasta hoy no figuraban, podría suponerlo como otras causas, pero no figura como causa de complicación en lo que rellenan los centros centinela. Es decir, puede que muchos infartos, insuficiencias cardíacas, fallecimientos cardiológicos, no se atribuyeron a causas de gripe, es decir, esa quinta causa, si incluimos la mortalidad cardiovascular que se incrementa en la epidemia de gripe, y esto se ha visto en muchísimos estudios epidemiológicos, posiblemente todavía sería mayor. Con lo cual, pues doy toda la razón a Esther y creo que no se le puede quitar ninguna importancia, porque para nada es una enfermedad banal. Y a lo que he dicho de los enfermos cardiovasculares, es decir, que la mortalidad cardiovascular en pacientes cardiovasculares y en población general no está solo aumentada durante la época de infección. Es decir, tú cojas un paciente infectado, ves su mortalidad en los siete días que pueda durar la infección y aumenta. Pero es que si lo comparas con la población general, incluso después de la exposición, al mes, a los seis meses, al año, esa población que se ha infectado de la gripe tiene mayor mortalidad cardiovascular. Es decir, igual que el tabaco, el sedentarismo o el colesterol son factores de riesgo cardiovascular, la gripe a largo plazo es un factor de riesgo cardiovascular. Igual que tenemos protección cardiovascular, como hay medidas preventivas que son dejar de fumar, antihipertensivos y polipeniantes, la vacunación antigripal es una medida de prevención cardiovascular. Y yo es así como se lo enseño a los pacientes, porque es una medida muy eficaz y además que la tenemos. Es decir, otras cosas no las podemos aplicar y dejar de fumar es dificilísimo. Pero vacunarse es muy sencillo, con lo cual todo lo que podemos atajar con esto, necesitamos hacerlo. Pues llevamos ya una hora de debate, aunque parezca que no, porque a mí se me está haciendo súper corto, la verdad. Y me gustaría cerrar el debate con una pregunta que os voy a lanzar, una reflexión barra pregunta, que me gustaría que todos, uno a uno, me vayáis contestando lo que consideráis. Yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido o que estamos aprendiendo de esta pandemia es la necesidad de invertir y de apostar por la salud pública y la prevención. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero no sé si consideráis que, hablando de gripe, que es lo que hoy nos estamos centrando, si se está haciendo lo suficiente y si se tiene en cuenta realmente el impacto que tiene la gripe a nivel asistencial. Si quieres, María Dolores, me damos contigo que es la que tengo justo aquí encima. Bueno, pues a mí por lo que me toca, por supuesto que creo que, bueno, a ver, por ejemplo, nosotros este año hemos invertido muchísimo, más del doble del presupuesto en vacunas que teníamos el año pasado, porque hemos invertido en vacunas más nuevas, vacunas que no habíamos utilizado, hemos pasado de la vacuna trivalente a la vacuna tetravalente y realmente tengo que decir que no hemos tenido ninguna objeción por parte de nuestros directores generales, de nuestra directora general o de nuestro consejero. En ese sentido, no hemos tenido problemas. Pero creo que sí que habría que hacer una inversión muy importante en todos los sistemas informáticos, que es muy importante, porque es muy importante comprar vacunas, es muy importante poner vacunas, pero también es muy importante saber cuántas vacunas ponemos, a quién las estamos poniendo y poder hacer buenos informes y buenos artículos que puedan servirnos para mejorar en el futuro. Pues ahí es donde veo que habría que hacer una inversión importante en el sistema de registro de vacunas. Amelia, si quieres tú, que consideras que se está haciendo suficiente, que debemos hacer un esfuerzo mayor. Yo creo que el esfuerzo muchas veces llega tarde y cuando tienes el problema sobre la mesa, pues tienes que atajarlo donde tienes que atajarlo y ahora mismo es ya en fases avanzadas. Pienso que se podría hacer más siempre desde la prevención. Antes de la prevención es la promoción de la salud, ¿no? Prevención, ya estamos hablando de enfermedad. Y como ejemplo, simplemente por no alargarme, voy a poner uno y es personas de riesgo. Uno es la edad, pero otros son los factores de riesgo cardiovascular y estos no son inamovibles. Es decir, una persona hipertensa o diabética es verdad que es de riesgo, entonces la tenemos que vacunar, pero si estabilizamos o revertimos su situación, es decir, si una persona adelgaza, controla su azúcar o controla su tensión, inmediatamente estás controlando el riesgo. Y esto no le va a evitar infectarse de una gripe, pero sí le puede salvar de un ingreso, de una uvi o de un respirador. Y ahí estaríamos ahorrando mucho y previniendo ya no solo gastos económicos, sino gastos en salud y UCIs. Y ahora mismo es una cosa que yo echo de menos. Carmen, desde urgencias, ¿consideráis que se puede hacer más? ¿Se está haciendo suficiente? ¿Qué retos marcáis? Me parece complejo. Me parece complejo porque realmente, claro, nosotros nos movemos en el ámbito de la enfermedad aguda. Como decía Amelia, cuando ya la enfermedad está aquí es cuando entramos nosotros. Y entonces, todas las tareas parece que realmente irían destinadas a evitar nuestro trabajo. Tendría que la medicina previa corregirlo, corregir la situación, como dice Amelia, evitar que se produjera esas enfermedades. Y nosotros, a lo mejor, dejamos de hacer falta. No creo, porque siempre pasaría algún accidente o algún evento. Pero yo creo que el reto está en controlar la situación. Y un detalle. Siempre, bueno, se habla de que la atención primaria que está fatal, que la atención primaria que si no funciona, que si deja de funcionar. Realmente, ahora hemos visto que la atención primaria sí que funciona. Funciona muy bien. Tiene muy controlados a muchos pacientes, a muchos pacientes crónicos, a muchos pacientes con múltiples enfermedades. Y cuando nos hemos dado cuenta de que los tiene bien controlados, cuando la pandemia ha supuesto un vuelco en la actividad de los médicos de atención primaria, y nos hemos dado cuenta de que todos esos pacientes que estaban perfectamente controlados, perfectamente seguidos, perfectamente organizados por sus médicos, al no poder sus médicos estar pendientes de ellos, han empezado a descontrolar. Y hemos empezado a ver cómo vuelven a aparecer en urgencias problemas que antes no aparecían. Hablando de infartos y de cardiopatía isquémica, hacía tiempo que yo no veía una rotura cardíaca, hacía tiempo que yo no veía una neurisma completamente desbaratado, hacía tiempo que yo no veía hemorragias cerebrales tan tremendas y hemos empezado a ver problemas o sencillamente ascitis descompensadas en pacientes cirróticos y que hacía años que no se veían. Entonces, de pronto, esas patologías muy avanzadas han vuelto a aparecer. Perforaciones intestinales, es decir, gente que ha esperado mucho tiempo para consultar o bien porque tenían miedo de acudir al hospital o bien porque se han quedado en su casa encerrados esperando y las enfermedades han avanzado. Luego, la acción de la atención primaria es muy importante y estaban haciendo muy bien su trabajo. Y hemos visto ahora, en cuanto se para un poco, cuáles son las consecuencias. Muchísimas gracias, Carmen Ángel. Como experto en salud pública, ¿cuál es tu receta? Yo siempre reivindico muchas cosas que hacen falta en salud pública. Yo creo que esta pandemia lo ha puesto de manifiesto. Lo importante ahora es, está claro, dotar de todo el equipamiento necesario para que eso se pueda hacer adecuadamente bien. Y Marilolo sabe y Esther también. Yo siempre defiendo el papel de los compañeros que están en los servicios de vigilancia epidemiológica. La vigilancia es clave. Este es un perro mío que está ladrando, pero se me están revelando los animales en casa. Bueno, pues yo creo que la vigilancia epidemiológica es fundamental, ¿no? En gripe hay una red de vigilancia muy grande, muy amplia, con unos médicos centinelas. Que eso hay que reforzarlo, hay que dotarles y que a veces se les pide un esfuerzo más, ¿no? Y yo creo que también ya llega el momento de decir, bueno, no es un esfuerzo más. Vamos a dotar de equipos porque, además, si hay equipos que puedan hacer esta tarea adecuadamente bien, cuando surjan otras pandemias u otros problemas de este tipo, lo podemos detectar antes y podremos reaccionar antes, ¿no? Yo creo que hay que dotarles, pues como toda la sanidad. Estamos con un sistema sanitario tremendamente eficiente en España, ¿pero por qué? Porque lo estábamos haciendo con un presupuesto tremendamente bajo. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Se ha reivindicado que debemos de llegar a ese 7% del PIB. Yo diría que si llegamos al 8%, que es el máximo que hay en Europa, pues podremos hacer las cosas en sanidad muchísimo mejor, ¿no? Ahora apenas estamos rozando el 6% y, bueno, pues un 1%, un 2% en un PIB supone mucho dinero que la sanidad española, la salud pública y todo el conjunto de la sanidad necesita, ¿no? Pues muchas gracias, Ángel, y esperemos que sea el 8% del PIB del año anterior, no de este año, porque entonces igual se nos queda menos que antes. Y Esther, ¿los últimos serán los primeros? O sea, que nos cierras este debate y cuéntanos, ¿qué consideras? ¿Está haciendo suficiente? ¿Tenemos que hacer más? Bueno, yo pediría a nivel macro transparencia y coordinación entre las instituciones. Esto es algo básico que no debemos olvidar. Nosotros votamos a nuestros políticos y podemos exigirles como mínimo estas dos cosas, transparencia, coordinación y, por supuesto, equidad también. Eso a nivel macro. Luego, a nivel ya del día a día como médico de atención primaria, hay que dotar a la atención primaria irremediablemente de recursos humanos, pero también materiales. de forma inminente que tenemos aquí ya la gripe, tendríamos que tener test rápidos de gripe, de SARS-CoV-2, de virus respiratorio sin sitial, cuando nos enfrentemos a una clínica respiratoria, la urgencia del centro de salud, que no sabemos cómo va a ir. Tenemos que tener más compañeros, no podemos más, no podemos más, así de claro lo digo, y como no nos ayuden, no sé hasta cuánto tiempo podamos continuar de esta manera, ni nosotros ni urgencias hospitalarias, pero principalmente la atención primaria se le ha sobrecargado tanto a una atención primaria que venía estando muy deficitaria, que yo creo que tenemos poco recorrido más. Y luego sí que quería acabar diciendo el mensaje positivo. Invertir en atención primaria, invertir en vacunas nunca es un gasto, siempre. Es un ahorro. Es ganancia en salud para la ciudadanía y es un ahorro para los gestores sanitarios. No sé qué hacemos mal cuando no sabemos transmitir este mensaje. Me gustaría tener la clave y estar delante de los decisores de salud y decir qué hace falta que yo le diga, le demuestre que le pueda hacer llevar a una mayor inversión en vacunas, en dotar a la atención primaria de recursos. No sé, habría que hacer una reflexión en este sentido, pero la verdad es que no sé lo que hacemos mal, que no trasladamos el mensaje como para que ellos vean que tienen que hacerlo. Pues muchísimas gracias Esther y yo creo que está claro que se está haciendo mucho y yo creo que María Dolores nos ha mostrado el trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid para que esta campaña de la gripe sea un éxito, que yo estoy segura que las coberturas alcanzarán y que se conseguirá que este año la gripe pase un poco escondida. Pero hay que hacer más, hay que hacer más por salud pública, hay que hacer más por prevención y me ha gustado mucho, Amelia, eso de que vacunar tiene que ser un hábito, como dejar de fumar. Es verdad y yo creo que es el mensaje que tenemos que transmitir. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde en este debate. Desde Gazeta Médica trasladaremos todas estas conclusiones y todos estos mensajes tan interesantes que nos habéis lanzado hoy. Y agradecer también a Fundamed y a Sanofi por el apoyo, por habernos facilitado el apoyo para hacer este debate. Y muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias a ti.